¡Suscríbete! 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 Muchos viven en madrugada cuando no menos lo esperaba cuando no buscaba nada te encontré Puso que no creía cuento días Mientras esas encandadas no me pude perder Eres tú, solo tú, la que me lleva la luna La que va a mi locura, la que me lleva a mi luz Mientras esas encandadas no me pude perder Muy, pero muy bien, linda Bueno, nos vemos gente